Sensei Video Presenta Lupillo Rivera Ya por fin vas a venir a Pinky Promise Me encanta, ay estoy muy feliz Oye, me encanta que vienes con Gerardo Si, no te preocupes Aquí hay todo, de tomar, de comer Todo, si, no pasa nada Aquí nos vemos Ay que emoción, si no te preocupes, todo va a estar bien Orale, aquí los espero Bye Ay que emoción que si van a venir Le voy a preguntar a Lupillo Cuantos tatuajes ya se hizo ahora Ay Susana Unicornia, que bueno que estas aquí Hablando de, o sea Te llegó un super regalito A ver Abril, está fuertísimo Quiero saber que es Es un eye shaker super unicorniano Hace todo el match contigo Susana Unicornia Te gusta, verdad que está padrísimo Y Pinky Lovers, ya saben Todos podemos tener nuestro eye shaker Personalizado, solo denle click aquí Para tener el suyo Tring Tring Wuuu Pinky Look Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Look El día de hoy estoy usando un look muy fresco Muy de verano Con este wet look padrísimo en el pelo Estoy usando un suit en short Muy fresco, color rosa Un aretismo muy brillante en corazones Y para mi maquillaje estoy utilizando en el párpado móvil Una sombra metálica, padrísima En el arco usé estas sombras cafecitas Ya saben que a mi me encanta usar un shimmer Para vernos super frescas Y para los labios mi lipstick favorito Que es un gloss super nude Para hacer algo diferente El día de hoy me atreví a hacerme un wet look Claro que sí, les va a encantar Porque aparte se ve super juvenil, super fresco Y este fue mi look el día de hoy Acompáñenme a conocer a nuestros invitados Pinky Look En este episodio nos acompañan dos gigantes de la música regional Lupillo Rivera Reconocido compositor y cantante originario de Los Ángeles, California Hermano del exitosa cantante Jenny Rivera Y parte de una talentosa familia Inició su carrera musical durante su juventud En 2019 participó como coach en La Voz México Y ha realizado otras apariciones en programas de televisión Ganador del Grammy por Mejor Álbum de Música de Banda Y cuenta con más de 20 discos grabados Una verdadera leyenda de la música regional mexicana Gerardo Ortiz Increíble cantante y compositor Oriundo de Pasadena Mejor conocido por ser intérprete de banda norteño y mariachi Comenzó su carrera en el show infantil Código Fama Para después alcanzar el reconocimiento de la industria musical Al ser nominado a los Grammys 2011 Y ganar 4 premios Billboard por Mejor Artista Norteño Mejor Disco Norteño Artista del Año Y Mejor Artista Masculino del Año Mis queridos Pinky Lovers Bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise LA El día de hoy tengo a unos invitadasos Que de verdad estábamos esperando mucho Ay, dice la vuelta No, no es por ahí Sí, justo ya llegaron Vean, ya llegaron Pero se equivocaron de puerta Mis queridísimos Gerardo Ortiz Y Lupillo Rivera Bienvenidos a Pinky Promise Gracias, gracias Bienvenidos ¿Cómo se sienten de estar aquí en el set de Pinky Promise así muy rosa? Pues ya llegamos, ¿no? Desde que llegamos aquí nos dimos cuenta de la vibra de todo el equipo Todos de Pink Hasta el perrito, creo hasta tu perrito también viene de Pink Y nos gusta ¿Les gusta? ¿Cómo te sientes tú, Lupillo, aquí en este mood así Pink? Está todo a dar, está todo a dar Yo creo que los hombres de veras nos ponemos rosita Sí, está padre Y aparte, o sea, sí quiero mencionar que Lupillo no trae nada rosa Pero ahorita le vamos a poner un este prop Porque no, no te avisaron, ¿no? O dijiste ya va a ser match así No, es que yo siempre me pongo las corbatas rosas Y pues, cada día promover mejor al chavo del 8 que la corbata rosa Que la corbata rosa Bueno, pues bienvenidos Gracias de verdad por estar Tú sí traes algo, Rosita, aquí en tu camisa Se le agradece muchísimo Un poquis Y bueno, pues siempre tenemos un tema El día de hoy se llama Éxito sin frontera Que es un poco de lo que les caracteriza Pero antes quiero que vayamos a ver este Pinky Drink Que preparé para todos ustedes Y ahorita regresamos Pinky Drink Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Drink En esta ocasión les voy a preparar un Pinky Hot Con tequila Campo Azul Selecto Que tiene tres variedades Reposado, añejo y blanco Pero para este Pinky Drink vamos a usar solo uno Tequila Campo Azul Selecto Blanco Y ahora sí, aquí les van los ingredientes Vamos a necesitar hielos Un chile serrano Medio pepino en rebanadas Una onza de tequila Campo Azul Selecto Blanco Cuatro onzas de concentrado de jugo de naranja Cuatro onzas de jugo de limón Y un dash de granadina Y ahora sí, aquí les va la preparación En nuestra licuadora vamos a colocar todos nuestros hielos Posteriormente vamos a colocar solamente una rodajita de chile serrano Nuestro jugo de naranja Nuestro pepino Nuestro jugo de limón Nuestro dash de granadina Y por supuesto, nuestro tequila Campo Azul Selecto Blanco Que este es, pues por supuesto, el estelar de nuestro Pinky Drink Vamos a mezclar muy bien para que quede como un frappé Y servimos en nuestro vaso Y para decorar, yo le voy a colocar una rodajita de limón Y le voy a agregar otra rodajita de chile serrano Para darle este toque, pues más picocito Y listo, tenemos un Pinky Drink 100% mexicano y muy hot Con tequila Campo Azul Selecto Blanco Disfrútalo ¡Trim! Pinky Drink Les presento a Susana Unicornia Ya, yo la miraba Nos va a traer un Pinky Drink Si pueden rolarme unos chavos, les encargo porfis Si me ayudan con uno ¡Ándele! ¡Ándele! Y Susana Unicornia es parte de Pinky Promise ¡Mi, mi, mi, mi! Y ella nos va a estar acompañando Si quieren algo de tomar, alguna pa' lo mismo o algo así Sí se puede tomar Y un saludo, claro, eso me sigue ¿Qué creías? ¿Pensaste que traía qué? ¿Truco? No ¿Qué? ¿Cómo se toma esta madre? Muy bien ¿Así, así? Pues así, con popote Con... Paragüita por un ladito Y así Ya, ya Ya hemos bebido cosas así con el dedo Está muy producido, pues, el trago Pero muy bien, ¿eh? ¿Les gusta? ¿Les gusta o no? Sí Oigan, cuéntenme qué onda, qué andan haciendo El camino al éxito, todo esto que han logrado Sé que son un referente de la música regional mexicana Y que, pues, han sido grandiosos en sus carreras Han ganado premios Y han pasado muchísimas cosas en su vida Han traspasado fronteras ¿Quién quiera empezar? ¿Cómo comienza este rollo en sus vidas, en su carrera? ¿Tan a coste, compa? Por favor, ¿quién quiera empezar? No, no, pues Nosotros, este Comenzamos a trabajar y a cantar Yo le entré a este negocio porque mi papá tenía una disquera Yo era el que cuidaba el estudio de grabación Este, para que los músicos grabaran Y un día nos llegó un cantante Y metí la voz de guía, yo que le llaman Por ahorrar las horas que ya habíamos pagado Y así empecé a chambear Este, empecé a trabajar en Eso fue en 1992 Y ya de ahí empecé a trabajar en los restaurantes de mariscos Y eso para que se me enguerzara la voz Porque la tenía muy ladina Y empecé a pistear y a fumar Y cambió todo Y pues ya se enguerzó el lebuch Y ya se me hizo la voz de hombre Y ya empecé a cantar más o menos Y gracias a Dios desde 1999 puedo decir que soy famoso Porque ahí fue cuando arrancó el Moreño Y ya de ahí para adelante Ya cambió todo Hemos pasado buenos ratos en nuestra vida Pero tú eres mexicano, correcto Y te viniste a Estados Unidos Méxicoamericano Estudiaste en high school El papel dice mexicoamericano Sí, sí, sí Pero pues eso nomás es para Dios nos quiso bendecir desde entonces Porque no quería que batalláramos pues Sí Para cruzar el asunto Y cómo es eso de trabajar Allá en México Y acá y estar como Ahora sí que de un lado a otro Pues mira, yo creo que mucha gente dice Que pues le da miedo ir a México y trabajar Pero México es el país más hermoso que tenemos Allá la gente prefiere Ir a fiesta Y ir a los conciertos Y a los eventos Que preocuparse de lo que pasa Son muy fiesteros Y pues eso la verdad nos llena a nosotros los artistas de alegría Yo creo que siempre el público de México es más alegre que el de acá de Estados Unidos Allá todavía te aplauden Allá todavía te piden fotos Allá todavía te siguen Y aquí no Bueno, acá son más, tú sabes, más Es diferente la gente Yo creo que acá como que la gente ya quiere más su silla Más este, más su mesa con su botella Y pues Como más formal la cosa Sí, más formal la cosa Exactamente Ok, y tú Gerardo, ¿cómo empiezas? Tú sí eres nacido de aquí, ¿no? Sí, nacido aquí en Los Ángeles Y pues arranca mi carrera como cantante a muy corta edad Como a los ocho años Después estoy viajando acá de regreso a Los Ángeles Me llevan a los tres años a Sinaloa Donde son mis padres Me crié toda mi infancia en Sinaloa Y ya de más grande regresé a Los Ángeles A hacer lo mismo que siempre me ha gustado hacer Música Y pues a mí en la corta edad se me empiezan a dar las letras Como a los trece, catorce años empiezo a hacer más canciones Y pues yo creo que ya a la hora de De ejecutarlo No sé, yo creo que a la hora de convertirme ya De dejar de ser a lo mejor un niño Fue cuando ya empecé a encontrarme un poco más con ese Gerardo Que le iba a gustar a lo mejor al público Claro Y o sea, desde chiquito sabías que te gustaba la composición O sea, a los trece años descubriste y escribiste tu primera canción Sí, desde los trece años nace la primera canción Y pues me gustó Y empecé a buscar esos sentimientos Y a hacer temas Y ya los grababa Algunos empezaban a salir en unos corridos también Ya, letra más fuerte Y pues era parte como de esa madurez Yo creo también, ¿no? Como persona que ya se me daban letras más Más agresivas O canciones rancheras Con más sentimientos más profundos Y pues nada, ¿no? Y Lupillo, cuéntame O sea, tú también desde chico sabías que te gustaba esto Bueno, tú vienes de familia Este, pues de la música, ¿no? Y como dices tu papá Pero, o sea, ¿sí te gustaba cantar? ¿O fue como más obligado? No, fue Sí, fue el hambre Porque Pues yo andaba queriendo ver A ver cómo pagaba el agua Y pagaba la luz Entonces ya cuando empecé a ir a los restaurantes A cantar Que cobrábamos tres dólares la canción Pues ya juntaba yo mis veinticinco, treinta dólares la noche Y decía, ya, paga el agua Y ya nomás llegaba uno a la casa Ten, vieja, paga la luz O paga el agua Y ahí Digo, si deja esto Eso sí Dijiste de aquí soy Si está dejando poco a poquito Dijiste de aquí soy De aquí soy Pero realmente, o sea O sea, lo hiciste como Hasta cierto punto por necesidad en ese momento Cuando dices Esto es mi vocación Esto es lo que yo quiero hacer Y a esto me quiero dedicar el resto de mi vida Ya cuando me escuché aquí en Los Ángeles, California Con el Correo del Moreño Ok Y en aquel entonces Ya estaba el Moreño Tocando bien fuerte Y me acuerdo había un promotor Que me agarró y me metió en cuatro lugares La misma noche Y luego me pagó mil doscientos dólares En cada lado Y dije, puta Dije, son pinches cinco mil bolas En una noche Le dije, no habrá otros cinco lugares así Para ser en frente Para que saque ya lo de aquí Me cruzo la calle Me vale Y ahí fue cuando dije yo Oye, esto va para bien Va para bien Y gracias a Dios Pues nos ha ido Nos ha ido muy bien Nos ha ido de todo Hemos estado En la mera cumbre Hemos estado en el mero suelo Y lo bueno es que así debe de ser Así yo creo que puedo decir que Son los campeones No se caen Y se levantan Y vuelven a seguir adelante Y es lo que hemos estado haciendo ya Veinte y tantos años Ya casi veintitrés años Wow Mucha trayectoria Oigan, aplausos Porque esto no Se dice fácil Se dice fácil Pero la realidad es otra Yo a mi compajera Yo tenía unos músicos Entonces Mi compajera grabó un disco Así en vivo Parece que era Y los músicos Pues los músicos Andan buscando chamba Yo creo que los contrataron No sé cómo llegaron Y me llamaron Y me llamaron de allí Y dice Ey, toro ¿Qué onda? Acá está un cabrón Que trae unos corridos Bien perros Le dije Oh, neta También perros De la neta A ver, déjame Y me puso el teléfono Y lo estaba escuchando Y dije ¿Qué perro canta este cabrón? Y me grabó de hecho ¿Te grabó? Ay, guau Qué chingón Oye Y grabé en su casa también De hecho Uno de los éxitos Y Gerardo ¿Qué es lo mejor De trabajar con Lupillo? Porque ¿Esto hace cuántos años fue? Esto de Que escuchó Que escuchaste Oh, estamos hablando Más de 10 años Sí O sea, ya llevan 2009, 2008 Ustedes ya se conocían Desde hace un rato Sí ¿No? Sí, desde esos tiempos De esos tiempos coincidimos Fue justo después De que ganaste el Grammy 2009 fue Cuando te ganaste el Grammy Este Lupillo 2008 creo 2008 fue cuando Hace un año Que se había ganado el Grammy De hecho ¿Y qué sentiste De que Lupillo Te estaba hablando Para hacer un Pues yo Como quien dice Regresé nuevo Cuando regresé acá A Los Ángeles Y pues Escuchaba la música De Lupillo Escuchaba la música De Voces del Rancho En ese entonces Estaban muy fuertes Pues Muchos Muchos Solistas Y grupos En ese entonces Que me tocaba Escuchar por acá Y siguiendo la música De corridos De la música Pues que nos gustaba Siempre a nosotros Norteño De acordeón Nacho Hernández El Chalino En ese entonces También estaba muy fuerte Y pues nada Con la ilusión De hacer música De que se abrieran Algunas puertas Por acá en Los Ángeles Y sí En el 2009 El 2010 Fue cuando arranca Mi carrera bien fuerte Aquí en la ciudad Los Ángeles Y pues desde ese entonces No hemos parado Y también estuviste tú Nominado al Grammy Tuviste No a los Billboard Ganaste cuatro premios Billboard Así es Y estuvimos dos años De hecho también nominados A los Grammys Americanos Y al Grammy Y al Grammy También Y que se siente eso O sea Wow Es como Como que lo dicen Lupio ya Viejo lobo Me gusta que lo dicen Como todo así Tranquilo Y como Que padre Un Grammy Pero es algo bien fuerte Es algo que Que no se logra dimensionar Hasta que no lo vives Y que bonito que ustedes Hayan tenido la oportunidad De vivirlo Pocas son las personas Que llegan a este punto Porque ni siquiera Estar nominados O sea El estar nominado Ya es un gran Es una gran ganancia ¿Están de acuerdo? Claro O sea Siempre quiere uno ganar Como todo Pero Considero que sí El estar ya ahí Ya creo que Es una super palomita Y un super check Claro Y el éxito O sea Que tanto los ha cambiado O sea Realmente les ha cambiado La vida ¿Tú estás casado? ¿Tienes novia? O algo así Tengo mi pareja Y la madre de mi hijo Y no Fíjate que Bueno El éxito Pues uno Yo principalmente Creo que no era la prioridad No del principio Buscar éxito O ser famoso Más bien era Mi prioridad Era más bien Hacer música Hacer lo que Siempre me gustaba hacer No era como que El enfoque ¿No? Después Empiezan a A pasar otras cosas Empiezan a acercar Otro tipo de cosas Y pues Y pues nada ¿No? Contento Disfrutando De la Del camino ¿No? Y tu mujer Si te apoya Al cien por ciento En esta carrera Si hasta ahora Pues hemos estado bien Este Felices con Con mi hijo Ella va a cumplir Cinco años Y pues nada ¿No? Contento Contento Y tú Lupillo ¿Qué tan difícil Ha sido este Este pasar De tu carrera Con tu pareja Con tu esposa Pues Depende Cual sea ¿Verdad? Porque Ahí estuvo bien Ay ya te pasas ¿Cómo iba a contestar Esa madre? La de las quincenas La dueña de tus Yo te sentí como que Si te trabaste un poquito Fue muy buena pregunta Esa No Fíjate Este Pues gracias a Dios Este A nosotros Nos ha ido Nos ha ido Nos ha ido muy bien En la carrera Fíjate que no La carrera Neta Nosotros Los artistas Sacrificamos mucho A veces Sacrificamos Los cumpleaños De los morros El cumpleaños De la señora El cumpleaños El día de las madres Día del padre A veces no estamos Con la familia En eventos importantes Y se da cuenta La prensa Y luego dice No Es que no quiere Estar con la familia Y no quiere Estar con esto Y no Es que nosotros Nos llaman Para chamba Y nosotros Agarramos la fecha Porque Sabes que nunca He cantado en ese lugar Voy a ir Voy a hacer esto Voy a hacer aquello Y anda uno Queriendo llenar el calendario Porque No nomás somos nosotros Nosotros Acarriamos un montonal De gente Son como 30 familias Que traemos De entre la banda Ingenieros Choferes Y todo eso Y pues uno piensa Hay que darle chamba A la gente Entonces El sacrificio Es muy grande La verdad Y a veces Uno tiene la duda Es un oficio muy celoso También Es celoso Es un oficio muy celoso Y uno tiene A veces Uno tiene la duda De que si Valdrá la pena Dice uno Porque Si el precio Que hay que pagar Si el público De hoy en día No les cuesta nada O escuchar la canción En el teléfono Ahora nomás Le tienes que picar Y escucharla Y no Ni así La escuchan a veces Si antes era Comprar discos Los discos O el cassette O todo esto Y ahora no les cobran Nada Y no la escuchan Entonces digo yo Como tengo Pinchis Sacrificio Dice uno Oye tengo 7 millones De seguidores En Facebook Y puta 100 personas Oyeron la canción ¿Cómo está ese pedo? No hay congruencia No estoy entendiendo El algoritmo No me está dando Si es muy complicado Como la música Ya es tan rápida Ahora ya está Muy fácil el acceso Ya todo lo digital Cambió Pero como la pandemia Como sobrevivieron Ustedes en la pandemia Como lo vivieron Hablando de este tema De que ustedes Están trabajando mucho Pero no solamente Para ustedes Sino todas las personas Que están parte De su crew Todo el staff Todas estas familias Que también estaban dependiendo Pues 100% de ustedes Pues yo creo que A todos nos pegó Pero parte de la industria Yo creo que a la industria Si le dio muy fuerte La industria de la música Sobre todo por los shows Toda esa gente Que viene detrás del proyecto Como dice Lupillo Pues ahora sí que todos Todos en pausa Pero pues nada Yo por ejemplo Venía de De una gira Muy extensa Y pues esta pausa Me sirvió demasiado Para Pues también Para un respiro Para poder disfrutar Más de mi familia E incluso Para hacer otras cosas Que no había tenido A lo mejor El tiempo de hacerlas Y pues también Para aprovecharla Que ya Ya está la pausa ahí Para descansar Porque sé que también Mi banda Y mi grupo Tenemos Ahora sí que Pues años Años Que hemos estado trabajando Bendito Dios Que el público Nos ha estado Pediendo por aquí Por allá Pero sí Pero sí la pausa A mí sí me ayudó demasiado Te ayudó Sí Me ayudó demasiado Para reiniciarme Y para poder hacer Más cosas O sea Seguiste escribiendo En este tiempo Seguí escribiendo Seguí haciendo algunos duetos De hecho En esa pausa Fue donde se dio El dueto Con Piso 21 Se dio El dueto Se dio El encuentro Con mis amigos De Río Roma Y ahora pues Se dio Hicimos un tema Entonces creo que Creo que también Esta pausa Pues me dio oportunidad De salirme un poco De mi confort Y hacer Otras cositas Renovarte ¿No? Sí, claro Y tú Lupe y yo ¿Cómo lo viviste Esta pandemia? ¿Cómo estuviste tú? ¿Estabas trabajando? No, yo agarré A toda la familia Y me la bebé Allá a la casa Yo les dije A toda A toda la flota Váyanse para allá Porque no sabemos Qué está pasando Con esta onda No sé si Que venga O que sea Entonces por protección De toda la familia Pues me la llevé Para la casa No, aquí en Aquí en LA San Diego Ah, San Diego Entonces allí Este, allí Pues estuvimos todos juntos Gracias a Dios Y convivimos Muy a gusto Porque Como te digo Nosotros los artistas A veces Trabajamos en los mismos lugares Y ni nos saludamos Porque Andamos a la Yo tenía un montón Que no miraba Lupe Hace rato Llevamos sin vernos En Vegas Entonces Estas son cosas Que la gente no sabe Que a veces Los artistas También necesitamos Nuestro descanso Y uno también A veces Tiene que hacerle caso Uno al cuerpo Y esa onda Pandemia La verdad A mí me funcionó también Como un descanso Sí, como un descanso Y también ¿Y también tuviste tiempo De componer algo nuevo O de hacer algo diferente O te enfocaste 100% en la familia? Pues Más bien en la familia Este Conocí más a mis hijos Conocí ya más Mis hijas Por ejemplo Tengo una ¿Cuántos tienes? Lupillo Tengo una que tiene 16 años Y estaba en la prepa Y pues Allí ya platicando con ellos Ya me platicó Todo lo que hacen en la prepa Dije Oye Sácame la pinche Morita de la escuela Sí, fuente Vámonos ya Qué bueno Que no va a regresar Le dije A su mamá Le dije Porque se pasan Esas cosas O sea Nosotros en aquel entonces Andábamos rayando paredes Y la chingada Con un marcador Pero ahora ya Pero ahora es un Ahora el pinche Marcador lo usan Para otras cosas Dije yo No, no, no Le dije yo Y te asustaste Tú dijiste Sí A la mamá Le dije Ya no la regrese Le dije yo Sácala Y ya no ha regresado Puro en línea Pues entonces ya La tenemos en otras cosas Está estudiando en San Diego Está estudiando Ahorita por ejemplo Está en México Estudiando actuación Ya estudió este Música Y de todo Entonces le funciona A ella Todo ese rollo Y luego sigue Dieciséis Y luego sigue Catorce Catorce ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Tengo seis Seis ¿Cómo? ¿El rey? Ay qué cool El rey se llama Es que son cinco mujeres Y nomás él Ah, por eso es el rey Así le pusieron Ándele Bendito entre las mujeres El rey Y las trae en chinga Las cinco ¿Sí? Está bien Está bien que las cuide ¿Verdad? Sí ¿Y si te llevas bien con ellas? O sea, sí Con las chicas Sí Con todas Todas son diferentes Con todas me llevo Y solamente la de dieciséis Quiere como seguir En el medio De la farándula Pues fíjate que las otras Las otras Las primeras tres Tocan guitarra Y cantan ahí A todos les gusta entonces O sea, nacieron con el Este, espíritu El don Sí, porque yo no sé Tocar ningún instrumento Yo la neta no No, o sea, nunca le has hecho Nunca le has intentado Compré un bajo cesto Y luego compré Tololoche Y luego compré Clarinete Y nada Ahí se quedaron ¿Y por qué no te fuiste Por lo más simple Que es guitarra? Ahí compró todos los instrumentos Ahí voy regalándolos Llévatelo Ahí está recargado Nomás Pero por qué no te fuiste Por algo más simple Como la guitarra ¿No? O sea, como más sencillo ¿Quería algo de banda? O sea, te fuiste por el no sé qué ¿Sabes qué? ¿Sabes dónde? Sí le agarré la onda Fue al pianito ese Que sale en el iPad Ahí sí le hallé Ale, tin, tin, tin Eso está bien sencillo Pero no, no Nunca, nunca he podido Nunca he podido Este, mi hermana Jenny Sí tocó clarinete en la escuela Mi hermano Gustavo También trombón tocaba Y este Y pues ellos sí sabían Leer música y todo Pero yo Yo no Tú no Nunca se me dio esa onda Y tú Gerardo Sí tocas varios instrumentos Sí Te gusta la guitarra ¿Acordeón? El acordeón de teclas A lo mejor sí ya Con unos tequilitas Puedo sacarle ahí ruido No tenemos un acordeón por aquí Sí me gustan Me gustan Y puedo tocar Algunos instrumentos Pero me enfoqué Siempre más en cantar Y en componer Y la guitarra Pues es el instrumento Que me ayuda Que me impulsa Oigan y a ver Preguntándoles Hacía algo muy personal ¿Creen que a sus parejas Les ha gustado Como este rollo De que sean cantantes O sea las han conquistado Con sus composiciones El ligue Nunca les gusta Vamos a comerciales Y regresamos aquí En Pinky Promise Salud O sea ¿Sí les llama la atención El rollo De que sean Compositores Y que tengan Como este don Este talento? Pues Pues fíjate Que yo siempre he estado Muy muy apegado A mi A mi A mi A mi A lo mío Pues A mis cosas A mi No me despego Pues o sea Aunque Aunque O sea pero a tu mujer La conquistaste tipo Con O sea le hiciste una canción No Esa ya es exclusiva Esa ya es exclusiva No soy Vaya no soy así Tan así Tan 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 romántico A ese nivel A lo mejor No Pero Claro si he hecho canciones Que vienen de sentimiento propio Pero a lo mejor Pues no No específicamente Me he dado esa tarea Puede hacer ¿No? O sea si le echas alguna Así Pinky un trin A tus canciones Claro No Si no Hay canciones que vienen Full de mi sentimiento De historias Que me han pasado Cosas que me han contado Muchas de las que me han contado Han sido pues Casi siempre Las más certeras Pero Pero si viene Full de mi sentimiento Pues también me gusta ¿No? Si que muchas veces Ustedes que se dedican a la música Que no tiene que ver Precisamente con una historia propia ¿No? De pronto hay historias De amigos o tal Y que entonces ahí sale Y esas son muy buenas De hecho cuando Cuando Te cuentan una Una historia Son las que Con más Ahora si que Le sacas más jugo Yo creo a esas historias Más machín Y tú Lupillo Si has hecho Rolas o has hecho Música para alguna Pareja O a tu actual pareja Yo si Yo si le he compuesto A las A las A las parejas Que he tenido Inclusive la canción Sale el año pasado Se llama La Tóxica Entonces Este Yo tampoco No le salen buenas No le salen buenas Yo tampoco soy así Tan romántico Pero si soy muy directo ¿No? Honesto Sí o sea Y pues todas las mujeres Que están viendo aquí De veras Deben de saber Que ustedes ya vienen Con un gene De toxicidad O sea La toxicidad Viene desde 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 Eva Desde Adán y Eva ¿Cómo va a haber sido Tóxica Eva? Si Adán le hizo caso Pinky Lovers Ustedes escriban aquí A ver si se consideran Tóxicas Arránca la encuesta Arránca la encuesta Oye yo no me considero Tóxica Tienes que ser tóxica ¿Algún piscuiz? Creen que tenga ¿Dónde está mi marido? No sé ¿Tú sientes que soy tóxica? No ¿Sí? Todos se quedaron así Como que A ver Intensa soy Pero intensa no tiene que ver Con toxicidad ¿Intensidad? Bueno es que No es diferente Diferente que ¿Cómo defines intensidad Y intensa pues? Intensa en mi trabajo Intensa en mi Exacto Intensa en la vida Por eso entonces Si se apagan las luces ahorita No te vas a enojar No Obvio no Si se va a enojar Con papuca Ya me vestí Mira mi pelo Ya me maquillé y todo Y los pinches luces se apagaron Si ustedes me conocían Esa es toxicidad pues Tienen bien relajadas Y las luces Y tú bien así La verdad es que No me enojaría Con el perrito Se van todas las luces Todas las cámaras Hasta Aquí sola güey Ay claro que no Tan así no O sea Tan tan relajado Tan tan relajado No pues diría Oye Yo si las acepto Que son tóxicas Entonces Ustedes también Deberían de aceptar Pero a ver También uno O sea ¿Te gustan tóxicas O solamente te han tocado Me gustan tóxicas Porque también me gusta domar O sea ¿Te gusta llevar el control? ¿Te gusta llevar el control? A ciertas horas Tú buenas Tú buenas A ciertas horas En ciertos momentos Porque varían los horarios También Miren Miren que le echaron Una chingada Esta compa Porque ya estamos Hablando de más Sí compa Hay algo Está mal Bueno ya le voy a preguntar Ahora que Ya le toca jera Ya le toca jera ¿Tú has tenido Novia tóxica? Estaba divertido Así compa Porque estaba ¿Qué tan tóxico Te considera? O sea ¿Has tenido Parejas tóxicas? Pues no sé Cómo se define la palabra Yo creo Yo creo que esa palabra Es muy nueva Ese término es muy nuevo Término muy nuevo La verdad Entonces no Pero la toxicidad existe Desde hace mucho tiempo Pero no se llamaba así Desde Adagí Eva Mi nana tenía 93 años Y era tóxica mi nana Imagínate Mi abuelita Depende Depende No se acordaba de nada Y era tóxica Dice mi abuelita No se acordaba Y era tóxica O sea ¿Tú qué opinas de eso? O sea Si tenías O sea Ya hablando de este término Sí No pues yo creo que Todo depende Yo creo que No sé No sé A lo mejor En algún momento Te tocó una escena Tóxica ¿No? En tu vida ¿No? Yo creo que sí A ver Claro que sí Pregúntenle a Lupe Si no Oye Sería Lleva un chingo Sería la escena así ¿No? Sería la escena así ¿No? Oye Gerardo El avión llegó a las 4 de la tarde Y son las pinches 8 y media ¿A dónde andabas? Las 4 y en cada No pues Eso sí es Ya no llegué Es mucho tiempo eso Ya no llegaste Había mucho tráfico mi amor Ahí está el costal de Feria Hombre Pon el chavo Para ver ahí Y ya Fíjate a Bacal Y se acabó la toxicidad Y no Y nunca Nunca lo sacaron de casa Así de que Fuera Patitas así Tin Maletas De que no llegaban así A su casa Esa pregunta Yo creo que tú Tienes más historia Lupillo Cuéntanos una Sí Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido muy complicado A mí me mandaban mucho Al sofá A mí me mandaban mucho Al sofá Y era cómodo por lo menos Y después Después a mi morro Se le ocurrió Que le hiciera una casita afuera A una tree house Que le llaman Ajá En el árbol Y le hice la casita Pero yo le puse internet Televisión La acondicionaste O sea Toda madre Y ya Ándale pues Me vuelves a mandar al sofá Y me voy a ir allá A la pinche casita Se acabó la ida al sofá Ya no ya Ya no existe Ya no es No porque sabía que me iba a ir a la casita Y pues allá Y ahí tienes todo Tiene gusto Qué diversión Tienes todas las comodidades Y todavía está en la casita Ahí a todo Sí Y es la casita del rey Del rey Ah pues el rey tenía que tener Yo nunca tuve casita del árbol Yo quería Siempre quise Nunca Él ya cuando cumpla sus 16, 17 años Ya Va a llevar allá Sí Ahí se lo va a tener que poner Cerrar Ahora sí va a tener que cuidar esa casita Va a tener que tumbar la escalera La chica Va a tener que cuidar la casita Ay Lo pillo Oye ¿Cómo controlan eso? ¿Cómo es la educación que le dan a sus hijos? ¿O cómo tratan de transmitirles Digamos lo que es correcto o incorrecto para ustedes O la educación o los valores que tienen en casa? Porque Pues los dos son Tienen a sus hijos Sus familias Sus esposas Sus costumbres Como O sea Dentro de todo este rollo que salen Viajan Van Vienen O sea siempre hay como Cuando llegan es Oye me respetas Porque soy tu papá Y a ver qué onda con Poquitas cosas El mío está muy chiquito El mío todavía está muy chiquito Pues tiene Tiene cuatro años el mío Está Está chico todavía Este Lo tengo que consentir Ahí Lo tengo Pues mi Madonna El güey Pues usted ya están grandes los de usted Yo creo Yo creo la atención Llegar uno Y saber Estar con él Que ellos ocupan a uno Y que ellos también lo extrañan a uno Y a veces Los morros nos dicen No, no quiero que vayas O que nosotros le decimos Ya me voy A mí ya me dice que no quiere que vaya Sí, de no te vayas papá Y ahí son Dicen yo me tengo que ir Y se va uno Pero tiene que regresar uno Y darle la atención requerida a los morros Y es bien difícil Porque a veces regresas a la casa Que andas de gira Tres, cuatro, cinco semanas Y ya regresas Y ya regresa el morro golpeado O algo ¿Quién chingado me lo golpeó? Y la madre no No, pues que se cayó en la bici Y no estuviste ahí para levantarlo Entonces son cosas Son momentos que El morro se acuerda Entonces tienes que regresar Para darle toda la atención Que requiere Yo como por ejemplo Yo regreso de mi chamba Probablemente a los lunes Y siempre me regreso tempranito Para llegar a las ocho de la noche Ocho de la mañana Y ya me agarro Y lo llevo al base Lo llevo con un entrenador acá Al box Lo llevo para acá Lo llevo para acá Y yo así ando toda la semana Hasta que vuelvo a chambear Y luego otra vez regreso a la mañana Yo creo que el tiempo Es lo más importante Más que Sí, calidad, ¿no? Más calidad Igual y no cantidad Sí ¿Y como qué consejo de vida? ¿Han tenido el tiempo de platicar Así como netear, digamos Más con sus hijos? O sea Igual tu chiquito está Cuatro años Pero algún consejo Que le hayan dado Oye, ¿sabes qué? Pues como salen tanto Es, güey, no te dejes Si te bulean en la escuela O algún consejo ¿Cuál sería el mejor consejo? Para que Pues yo creo ahorita Tratar de mantenerlo activo Como dice Lupe La verdad Yo ahorita A los cuatro años Antiel Pues tratar de que esté activo Que esté aprendiendo siempre Lo tengo en karate Porque ellos tienen mucha energía ¿No? Entonces, a veces Uno pues los pega a veces a la tele O al teléfono Y pues yo creo que es más Lo que necesitan ellos El aprender La enseñanza Estarle Pues recordándonos eso ¿No? Que tiene que aprender Que tiene que ir a la escuela Que tiene que estar más activo ¿No? Yo creo que Más que otras cosas ¿No? ¿Y tú Lupe y yo? Yo creo que Es como te digo El tiempo es muy importante El tiempo tiene que estar Uno al 100% Yo a mi morro Lo tenía en la escuela privada Siempre Quiso empezar a ir A la escuela pública Y lo primero que me dijo A los dos días Le dije Papá yo tengo que empezar A boxear Porque aprender a boxear Porque ir a la escuela Está bien bravo el asunto Es diferente gente Diferente público Diferente gente De la pública a la privada Entonces pues lo metí Al entrenar al boxe Y pues ya me lo suspendieron Dos, tres veces De la escuela Por defenderse Por defenderse Yo no me gusta que No me gusta que golpea a nadie Yo siempre lo trato de hacer Que sea bien caballero O sea Él sabe abrir la puerta a la mujer Él siempre sabe que la mujer va primero O sea todo eso le enseño Pero pues ya en la escuela Si lo están molestando Y pues a defenderse Si se pasan de lanza Pues sí a defenderse Sí, lo suspendieron Tres días Y pues nos fuimos al béisbol Tres días a toda madre Todo el día Dice no te preocupes Tú eres el rey Nos vamos Ahí se va a acomodar El asunto Ahí se va a acomodar No hay pedo Sí está muy cañón Ser papá de verdad Así que qué bien Qué papás tan admirables Porque pues sí Están haciendo todo Por sus familias Y pues Digo Hay momentos y momentos Y sí debe ser bien complicado Que se vayan tantas semanas Por eso lo pregunto tanto Porque no debe ser nada sencillo De ver a tu papá Y luego regresas Y luego ya no Y ustedes siendo tan exitosos ¿Cómo definirían la fama? O sea ¿Cómo definen este momento En el que están hoy por hoy parados? O sea ¿Lo volverían a hacer tal cual Como lo hicieron? ¿Cambiarían algo? ¿Sienten que en algún momento De su carrera Pudieron haber modificado? O decir ¿Sabes qué? Hubiera evitado esto O me hubiera evitado Llegar a este lugar No sé Bueno Usted primero ¿Por qué? Yo creo que Todo sucede por algo ¿No? Yo todo el tiempo He pensado que nosotros Como personas Tanto como tú Como ellos Que están haciendo Su trabajo también Y las personas Que están detrás de cámaras Todos nos vamos Ahora sí que haciendo Como de un molde ¿No? De una forma Y yo creo que Pues yo no cambiaría nada ¿No? De mí De mi trayectoria O de estos 10 años Que tengo cumplidos Con mi carrera Porque Claro Sí me gustaría A lo mejor regresar Y pulir algunas cosas O haber hecho Algo en ese momento Pero ahora aquí ya no Porque Creo que Todo sucede por algo ¿No? Y se va haciendo Como un molde Y te vas encontrando contigo Y Y por eso eres Eres lo que eres En el ahora ¿No? Entonces Yo no Yo estoy Estoy contento Aunque Como dijo Lupe No ha habido altas y bajas Hemos Hemos tenido ahí Algunos contratiempos Y Y Y barreras Pero nada No Creo que Creo que Creo que serías O sea lo repetirías Exactamente igual Sería igual Yo creo que sí ¿Y tú Lupe y yo? Yo igual Yo Hubiera sido Yo soy como el saldiubas Yo repito otra vez Y Todo igual No me arrepiento de nada Yo creo que Que todo debe de Cuando lo haces Con todo el corazón Y todo el amor del mundo Ya lo que venga Los contratiempos Que vengan ahí Pues siquiera Yo creo que lo más Lo más bonito que tiene El ser humano Es la conciencia Y si tienes tu Conciencia tranquila Que hiciste Todas las cosas derechas Y sin Andar robándole a nadie Sin andar haciendo cosas Que no debes de hacer Yo creo no debes de arrepentirte De nada Yo creo Las cosas derechas A la flecha Y vámonos Qué chingón Así se habla Vamos ahora sí A los Pinky Shots Pinky Shots Oigan Pues ya llegó La sección de los Pinky Shots Estas son unas preguntitas Del público Les encargo Están personalizadas Y les encargo Si pueden leer El arroba El arroba El arroba Del Pinky Lover Que preguntó Para que sepan Que se hizo la pregunta Y si quieren contestan Si no quieren contestar Hay que girar esta ruleta Si no queremos contestar Si no quieren contestar Y aquí giran la ruleta Y hay algunos colores De Shots aquí Shots secreto Entonces aquí hay colores Y pues lo que salga La ruleta Entonces ese Shots secreto Salió morado ahorita Entonces sería este morado Y consumen eso que hay Son sorpresas Como sorpresas Te da la vida chicos Así que bueno Oye pero no hay dorado ¿Por qué le pusieron dorado? Si dorado aquí está Es el salvador Ande usted Bueno Gerardo y Lupillo Así que agarra tú De tu ¿Quién primero? Tomen una Toma una Toma una A ver pásale una a Lupillo Y me la echas Échenmela A ver Y quien quiera empezar Por favor Aquí Lupillo te toca Ah me toca a mí Ah cualquiera de los dos ¿Quieren que lo lea así? En voz alta Y aquí a cámara tres Por fin Así como de esas De esos que Bueno en esas vocecillas De esas vocecillas Que ponen los libros ¿Cuál es el momento Más difícil Que tuviste que pasar En tu carrera Lupillo Rivera? Si así se oyen Las voces Sí 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 Estuvo Esa fue Arroba Ale Claudia Glam Que dice que es maquillista Ya Glam Sí ¿Cuál fue el momento Más difícil Que tuviste de pasar En tu carrera Lupillo Rivera? Yo creo que el momento Más difícil Fue el arranque Fue el empezar Porque Pues llegaba uno A las estaciones de radio Y aventaban el disco Allá en la basura Entonces Te tocó de esas Porque si antes En esa época Era muy Sí En aquella época Del 98 97 96 Sí fue muy difícil Y pues Uno Pues con el sueño ¿No? De ser artista Pero Yo creo que eso fue Lo más difícil Lo más triste Porque uno se esfuerza Mucho para tener un éxito Y Llevas el disco Con toda la ilusión Y luego el programador Ah está lleno ahorita Varias veces Te tocó vivir eso Sí Fui y saqué El disco a la basura Ay no Le rayé la madre También al gato Y ahora que ves A esos programadores No tenía que decir eso Oye No se me fue vivo Y ahora que ya ves A esos programadores ¿Qué te dicen? Pues ahí es donde Piden ya eventos Y todo el rollo Ahora ya te dicen Que te queremos En nuestro evento Nada Tienes que aprender Uno a perdonar Y uno perdona Y sigue adelante Eso Bravo Eso Eso Gerardo Vas Dale vuelta yo Ándale Ándale Espinosa dice ¿Con qué artista No colaborías Y por qué no? Ándale Si no Ahorita está muy Yo digo que mejor Quieres Dale güey No vayas Vamos a poner esto Más divertido Vamos a poner esto Más divertido Y salió Rosa fuerte Tenemos Tenemos uno O dos Gerardo ¿Cuál quieres? Uno o dos Rosa fuerte Lo voy a escoger Ay es que yo tampoco Sé que hay Me estás metiendo En problemas Bueno Siempre he querido Que el uno El uno siempre es Pues el número uno Bueno pues uno Tiene cebolla Porque acá estoy viendo Yo la cebolla No sé qué es Pero es un trayito Un trayito ¿Tiene agua? Un trayito Toma agua Échale compadre Una Un trayito Soy bien malo Para el picante Yo ¿Tiene picante? Ya ¡Bravo! ¿Sí está bravo? ¿Sí está bravo? ¿Sí está bravo? Es una combinación De Pues de salsas ¿De algo raro? Pero no Ya 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 fue así Ok Bueno pues ya fue un placer Haber estado con ustedes Muchas gracias Nos vemos a la próxima A ver aquí están Preguntas Ahora sí Agarre usted por mí también Agarre dos No hay pedo De una en una Chicos Porque es una Una por una No se quiere Porque quieren comerse El pastel completo Mejor hubiera contestado Pero es que hay varias Preguntas ¿Qué? Bueno Si contesto esta pregunta Me puede beneficiar A ver Échala De tu ronco pecho Me puede beneficiar Yo siento que un tequila ¿Cuál es? A ver ¿Cómo? Dice Arroba Arimopa Arroba Arimopa Y luego dice Recrea con el unicornio Ah el unicornio Es mi pequeño unicornio De acá Recrea con el unicornio ¿Qué? Ah Ah tú pensaste Que con Susana Unicornia No ¿Pero qué dice La pregunta? ¿Qué dice? ¿Eh? Dice este Ah que dale vuelta No A ver Léela 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 ¿Cuál es tu posición favorita En el Frutifantástico? ¿Qué chingados es eso? El acto Lupillo El acto En el acto En el acto Yo no le tengo confiante Ahorita nadie Como me gusta Para no te asquería Pero puedes recrear Con este Y tenemos una ardilla Por si quieres Con los muñecos O están las garcitas Estas Mira En cuanto leí Ya le había echado ojos Ya lo sé Ya la había agarrada Esa madre Pero son flamingos ¿A poco sí está tan Tan difícil Recrearlo? No No Allá Allá está que él también Allá está que él Allá viene a toda madre Mira Aquí está este Y la ardilla ¿Quieres? Pues nada más así como O sí exacto Es muy complicada Como para no Sí Se me hace que sí está Es que sí está complicada Como que Mira Aquí hay otras cositas Mira Mira Aquí has de cuenta Que están así Ah no Pero sería Ah entonces es la posición No la Sí No el truco Que dice uno ¿Cuál truco? Es la posición ¿No? Posición en el frutifantástico ¿Todos entendieron lo mismo? Sí Pues tú ¿Qué habías entendido? No Es que yo Lo que causaba pues la posición Iba a pedir un vaso de agua Y la madre Para que Iba a ser un tiradeza Por eso te dije Me puede beneficiar La pichita Me puede beneficiar Bien más No No Sin llegar a eso Solo cuál es tu posición Pero sé honesto Voy a ser bien honesto Yo voy a darle vuelta a esta Y le mando un saludo A todas las chorreadas Un saludo Sí ¿Seguro? Ahí nos quedó Shot secreto Morado Shot secreto Morado Ok Hay uno y dos Ahí no tocó Porque cayó en la mera línea Salto dos No 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 cero O vuelve a girar Ahora el shot secreto El morado Uno o dos El dos ¿Esto qué es? Hay un Jelly Bean ¿O cómo se llaman? Ese es un jelly bean de pedo No sé Puede ser O puede ser que no Bueno o malo Puede ser bueno o malo Yo te sugiero que mejor recrees ¿No? Te lo tienes que comer Ya se me cayó No No Es un jelly ¿Oye esta alfombra es traga jelly? A ver ¿Sí está? Aquí está A ver ¿De qué es? No, no sé Pues a ver No, no sé Pues ahí Lo vas a averiguar Cuando te lo comas Yo siempre he dicho Que es mejor recrear ¿Cómo le hace? ¿Eh? Puede ser bueno o malo Puede ser bueno o malo ¿No? Sí, tomo Vomítalo ¿No? ¡No! Ya, Susana Por favor Auxilio Auxilio Ven, ven, ven ¿De qué era? ¿De qué era? ¿De pedo? ¿De popó? ¿De qué? Bueno, bravo Se ve que no estuvo bueno No, se ve que no estuvo muy bueno ¿Nada bueno? Bueno, siguiente Ah, no, te pasa a ti, Gerardo ¿Qué fue lo mejor y lo peor que viviste en Código Fama? Es de De Arroba Ne De 13 Lo mejor y lo peor Bueno, creo que no, no Bueno, lo mejor yo creo que todo La verdad La experiencia Pues estaba Estaba más morro Fue una experiencia Pues bonita Con mi papá Con muchos amigos Que conocí allá De este Y de lo feo Pues Pues no Yo creo que Las desveladas Y salir tan noche Yo creo que ahí De Televisa Todo el tiempo Salir muy noche Del CEA Que es donde estábamos Todo el tiempo Practicando y así O sea, los llamados Eran muy largos Los llamados Pues a veces La salida Lo que pasa es que nosotros Estábamos en un Estábamos en el parque de Xochitla Entonces está A las afueras De De la ciudad Entonces Pues ya salíamos tarde Y si Si era Cansado Pues el manejo Ya sabes que salir De la ciudad A veces es pesado Y yo creo que Eso era lo que Nos molestaba un poco Lo peor Muy bien contestado De esa Siguiente pregunta Lupillo Agarra tu preguntismo Por favor El suspiro Han estado Súper leves Chicos ¿Sí? ¿O no? ¿Sienten que no? Arroba Fava Fava Guión bajo Álvarez Dice ¿Qué es lo mejor Y lo peor De ser Lupillo Rivera Pues no No sé Me quedé pendejo Con esa pregunta No sé Qué es lo peor Qué es lo mejor Pues yo creo Que Lo mejor Es de que Tengo Pues Un buen trabajo Trabajo una carrera Trabajo en el mundo El espectáculo Que es el trabajo Más envidiado De todos De todas Las carreras Que existen Yo creo O los oficios Este Y lo peor Es de que Pues a veces No puede salir Uno a A un antro Y ponerse una Pedota acá Marca Diablo Y todo Porque luego Lo graban Y luego ya suben A Lupillo Rivera Bailando ahí Todo erótico Y la madre Reguetón No puede salir uno A divertirse Eso Tiene que aguantarse Uno ahí en el rancho Pisteando Dice que es lo más loco Que has hecho Por amor Que has hecho Por amor Que es lo más loco Que has hecho Arroba Suselim Pistear Yo creo Ponerme en pedo Yo creo que todos Lo han hecho Lo más loco Por amor Pistear Si Una pisteada Porque andas alegre O porque A lo mejor No andas tan alegre Con tu amor O no sé Una pisteada Una buena jarra Digamos O peda Yo creo que todos Se la han aventado Esa Ay, pero así Que Sí Bravo Sí, como todo Sí Puede que Yo nunca andaba así Ah, pues ¿O de qué fue? Varias Ocúrate que el agua Varias Ay, agarré uno de los niños No, están muy bravos Ay, no, ese No, no No regrese mejor Y están muy bravos Eso Ay, la doblamos bien Ay, ve nomás Lo que salió aquí Diosito santo ¿Qué salió? A ver Dice aquí Arroba Rox Guzmán 7 ¿Qué? 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 Rox Guzmán 7 Rox Guzmán 7 Y estuvo buena Ya, ya la vi ¿Qué salió? Porque estuvo muy brava ¿Qué salió? Estuvo muy brava Dice aquí que Dice ¿Cuál es? Te arrepiento De más Linda Eh, yo creo Mejor tomamos A ver Yo te digo Lopillo ¿Confías en mí? Te contestó súper rápido A ver Lela Dice ¿Cuál es el Que te arrepientes Porque es Linda Ay, no A ver Te la leo Te da cosa leerla ¿Tú? A ver Si quieres Yo la leo ¿Qué? Ay, sí está fuerte ¿Cuál es el tatuaje Del que más te arrepientes Y por qué es el de El de Belinda Elabora Arroba Rox Guzmán 7 Se pasaron Pinky Lovers Estuvo buena ¿Cómo era la pregunta? Rox Guzmán 7 Ajá Pues el tatuaje De todos los que tienes Porque ¿Cuántos tienes? Eh, nueve ¿En total? Sí ¿A poco? Pensé que tenías más No, tengo nueve Pensé que tenías más Bueno, del que más te arrepientes ¿Qué más te arrepientes? O sea, cualquier Del que más me arrepiento Fíjate que no me arrepiento Porque pues en su tiempo Pues se tenía que hacer, ¿no? Porque pues a veces Unos somos más locos que otros Entonces Eh, así fue la onda Y pues fue una diversión Y luego Pues Cambió uno de Ahora sí que de ¿De aires? Exactamente Estoy salvando el evento, ¿eh? Y hay que poner otro airecito, ¿no? Cambió aire Cambió aire Cambió aire La respuesta ¿Quieres enseñar? ¿Cuál es? No ¿Eh? ¿Quieres enseñar cuál es? No, no, no Es que Hay varios Pues ya Hay varios Bien, ya contestó Eso, ya Ahí está, mira Para los que dudan Qué feo, ¿ah, compa? Compa, pues No hay nada Nomás están las rayas ahí Sí, son las rayas Es que, compa Una vez Una vez Ya cuando pasó el truene Mi morro me dice ¿Y luego cómo te vas a quitar ahí? Tú Y luego ella me dice Y ya me dice Ya le digo ¿Tú cómo lo quitarías? Y así agarró el marcador, compa Y le tomé una foto Y me llevé la foto El día del tatuaje Y el vato Cuando Pues cuando le dije al vato El de los tatuajes Dije, quítame Voy a quitarme este tatuaje Y todo Chingón, güey Mira, te vamos a hacer esto Y este y el otro O sea, él tenía Formas de mejorarlo Sí, el vato es buen Es perro el vato Para los tatuajes Y yo le dije No, yo lo quiero así, güey Órale, chingón Ya lo vio Dijo No, güey Me van a quemar, güey Le dije yo No, lo que el cliente pide, ¿no? Pues sí, güey Pero Mejor un barrilito Mejor un árbol Una calavera Un barrilito Un barrilito Una calavera Pero así fue No me arrepiento Pero ya, ya quedó tachado Qué bueno Bien Ya, superado Pásanos el dato del tatuador Porque aquí hay varios Que se quieren hacer tatuajes Y está en Si es que hay alguno Me preguntaron Pero ¿Puedo darle vuelta mejor? Sí Sí, pero qué preguntar A ver, cuéntame Bueno, pues La puedo contestar Y sé que ¿Cuál es mi canción favorita? Y bueno Mi canción más significativa Para mí ¿Y por qué? ¿La del Moreño, compa? ¿Es la del Moreño? ¿Aroba? ¿La del Lupillo Ruiz? ¿La del Moreño? ¿Aroba? La mía, pues Un montón Arroba Sandoval Bajo Pamela Un montón de mis canciones Bueno, son significativas Algunas llegaron en ciertos momentos ¿No? Para Para Causar diferentes Diferentes cosas En mi carrera Pero Pero sí Pero está súper leve la pregunta Sí, súper leve Desde En Preparación La Última Sombra Este De Las Románticas Pues Amor Confuso Que fue la que grabé Allá en su casa ¿Se acuerda? Cuando grababa Las primeras Las primeras temas de banda Que grababa Pero sí Este Hay muchas favoritas Eso Bien Bravo Siento que Susana Siento que quiere un tequila Gerardo Si nos puedes traer un mini shot Sí Ya Ya les hace falta Un shot Sí Sí Porque Andan muy Y luego ¿Por qué no agar Vea si hubiera agarrado esa? Cómo se dice Andan muy fresco Oye Estaría suave Hay que agarrar una ahorita La siguiente Uno y uno Y tú contesta a la mía Y contesta a la tuya Dale Estaría bueno Está bien Casi Me va a caer un broncón De tapajes A ver Dice Daisy Ontiveros Arroba Daisy Ontiveros Dice Si pudieras volver a hablar No Está cabrón ¿Qué? ¿Eh? Si pudieras volver a hablar Con tu hermana Una última vez ¿Qué le dirías? Ahí está cabrón Ahí sí está Ay Un beso a Jenny Hasta el cielo Vamos a darle agua De vuelta No me pongo sentimental Y se va a reír Mi compajera De mi Ay no Está entre morado Y rosita abajo Mira lo que te salió Es agua Vámonos De Hidalgo Eso Se está poniendo ya bien la ruleta Ahora sí vale la pena Ahora sí vale la pena La vuelta Vas Gerardo A mí me tocó Samantha Arroba Samantha FG ¿Cuál es el sacrificio más grande Que has tenido que hacer Para llegar a donde estás? Pues yo creo que hablo de lo mismo Que habló Lupillo Dejar a la familia a veces Que no le tocan A alguno de esos momentos Esas fiestas a veces O cumpleaños Me ha tocado estar Fuera en algunos cumpleaños De mi mamá también Y yo creo que esos momentos Yo creo que son Los que uno Pues sacrifica ¿No? Que son los momentos Que pasa uno con la familia O sea lo más fuerte Que has sacrificado Dejar 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 Yo creo lo familiar Por un lado Que es Ahora sí que son muchas cosas Dentro de Bravo Lupillo Y Ger Por favor otra preguntita Voy a dejar esta aquí Porque ya me ha dado No veo Se los acomodo acá Para que se me den Quiero que tengan Menos letritos Mira Apenas Se ve la línea ahí Está bien Arroba Fer Rojas Dos Fer Guión Bajo Rojas Dos ¿Qué? ¿Se aventó o qué? ¿Eh? ¿Qué es lo mejor Y lo peor De ser un Rivera? Ah, muy bueno ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Por qué? No, Lupillo no Eso sí no Eso no te la voy a pasar No, eso no te la voy a pasar Contista ¿Pero cuál es? ¿No? ¿No sientes que está muy leve? ¿O la sientes muy ruda? Pues que De la manera que contesto Voy a quedar mal Mejor no contesto Mejor no Bueno, está bien Un rosa clarito ¿Uno o dos? Perdón, no te pregunte ¿Uno o dos rosa clarito? Rosita abajo El dos No van a no cazar un ánimo ¡Ah, la bestia! ¡Ah, es ajo! Sí O sea, es bueno para el corazón Pero va a soler mucho ¿Eh? Es bueno para el corazón No, mi morro Yo comemos ajo Todos los días Yo también A mí me encanta Pero así crudo Bueno ¡Bravo! Eso Vamos sin nada Es que Gerardo Te toca a ti Te toca a ti A mí ¿Cuál ha sido tu peor regota? Agarrate si que tampoco No se iba a haber beso Y yo a peor lado Y ya No mames Y friega Le vas a pagar Y huele callón ¡Qué copa! Y sé ¿Cuál ha sido tu peor anécdota En un concierto? Porque es Julieta Esteban Mi peor Me tocó en una Que casi me arrancan Así el cachete ¿De un beso O de mordida fea? De una mordida fea ¿Alguien que lo hizo De mala leche? Pues no sé No sé Pues yo sentí Que no fue De muy De muy Buena onda Buena intención Pero sí Yo creo que esa es una De mis peores O sea ¿Pero ibas saliendo Al palenque De este pasillito En los palenques? No Creo que me Tocó estar en un concierto Donde estaban separados Los menores Y los mayores de edad Y me estaba Me estaba Acercando más al público Con los menores Y recuerdo que llegó Una Pues Niña Y yo pensé Que me iba a dar un beso Y me mordió Y que te quisiste alejar Y estabas así Y me ¿Qué dolió? Pues me dolió Me mordió fuerte Se jala uno Y dice Ay caro Te arrancó pedacito De algo No De carne Pues sí Recuerdo que sí Sí sangré un poco Que sí Sí me alcanzó A agarrar como dos veces Entonces sí sangré un poco Y ya me hice atrás Del escenario Y pues ahí con Con hielito y agua Sí Y esa es una de las más fuertes Yo creo que me ha tocado No es la primera mordida No Es una de las mordidas Fuertes que me han tocado Pero sí me han tocado Otras mordidas ¿O se acostumbran A morderte el cachete O cómo? Pues sí me ha tocado En algunas ocasiones Pues ese efecto provoca Tenía que contar Aguero Era el momento Oye pues Salud Por alguna razón Estarán Mordiéndote el cachete ¿Has cantado Alguna canción Tú ya trae Muérdeme el cachete No Yo creo que fue más Como que la emoción Y como Era del lado De los menores de edad Era yo creo una niña Como de unos Ya casi 18 años Como unos 16 17 años Y pues yo creo que Fue más bien la posición En la que se alcanzó A colgar de mí Y en vez de besarme Pues no sé La euforia Puede ser la euforia La emoción No sé Ya me ha tocado En varias ocasiones Pero esta vez Sí estuvo buena La mordida Pues imagínate Lo que provoca Si es por eso Está bien Es por eso Por eso está perfecto No pasa nada No hay miedo Dice aquí ¿Qué consejo le darías A Nodal Para superar Su ruptura? Yoli Pati 11 Se pasaron Yo qué chingada Lo voy a decir al vato ¿Yo qué puedo decirle? Copa que No sé Pues la terapia Siempre ayuda Pues O váyanse de peda No Yo creo que Yo creo que Que la mejor terapia Que tenemos los artistas Que tenemos los cantantes Que tenemos los compositores Es dedicarnos A nuestro A nuestro Talento Dedicarnos a eso Y ahí es donde Te desahogas Ahí es donde Tú lloras solo Ahí es donde Tú compones Y ahí es donde Sacas todas las Tristezas Que traigas Dentro de ti Y que nadie te vea Que nadie te vea Yo He estado en un Clóset oscuro Horas Y sale Sale todo Llorar a gusto Este No tienes que pistear No tienes nada O sea Simplemente Quererte tú Y Y Y Y Dedicarte a lo tuyo Y van a salir cosas Muy cabronas Que no puedes hacer Cuando estás bueno Y sano Como quien dice Salen cosas Y composiciones Que dices Otra ¿Cuándo compuse esta rola? O ¿Cómo canté Esa canción De esta manera? Y eso es lo más saludable Para cualquier persona Para cualquier persona Especialmente Los artistas Ese es el consejo Entonces Ese es el consejo Que le damos a Nodal Muy bien Nodal Ahí está el consejo Sí Es muy bueno Y claro que sí Al rato va a salir la prensa Al rato La pinche prensa Lupillo Rivera Le manda un consejo El tonito No Pero es algo bonito Lo que dijiste Y es bien cierto Es que a todos nos queda Es bien cierto Sí Es donde puedes sacar Tus mejores Hablar con la música Pinky Lovers Ya vieron El consejo padrísimo Que dio Lupillo Ya nos vamos Se acabaron los Y viene por donde mismo Dice ¿Cuáles son los ingredientes perfectos Para escribir un éxito? Queremos detalles Hay que tener una buena tonada ¿No? Y yo creo que Para mí pues las primeras Ahora sí que las primeras Las primeras letras O las primeras barras Que tenga esa canción Tienen que ser Muy importantes O sea el coro O qué O sea lo mejor Puedes tener ya Toda la canción completa Pero si las primeras Cuatro palabras O las primeras barras Que hiciste para esa canción Las primeras en los versos No son buenos Pues probablemente la canción No No fluye igual No fluye igual Pero sí Yo creo que una buena tonada Y se hace Pero dime una cosa Mi compa composte unos Pichos corridos Yo en perros Y dime una cosa ¿Qué es? ¿Qué está? Sí, no La verdad Sí muy cañones Pero sí Dice detalles Queremos detalles Pues ahí está Pero quiero detalles Yo quiero detalles O detalles Quiero detalles No, es broma Es broma Ya Este Tipo Es más Importante para ti Como la música O sea la melodía O como que la letra O sea en qué Como que te basas más O que te enfocas más Pues yo creo que cada canción Pues nace de una forma diferente En mi experiencia Cada canción nace de una forma diferente Puede nacer junto con la tonada O de repente está la idea de la canción Está la historia Que tú me cuentas una historia Pero no tengo la tonada Ni la melodía Entonces ya Ya en base a Como venga la historia Si es una historia Muy triste O O O tiene algo Algo que me jale A lo ranchero O a lo balado Pues ya empiezo a trabajar En la En la tonada ¿No? Pero si nace con la tonada Y si nace Así Pues es Es más bonito Yo creo ¿No? Más natural Más orgánico Más orgánico Exacto Venga Bravo Última pregunta Pinky Lovers Ya se les va a acabar El Ya 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 Escriban aquí Escriban aquí En el chat en vivo Ya 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 ¿Cómo les está gustando este capítulo? Por favor Pinky Lovers Pongan toda su atención Lupillo ya le tocaron varios shots Esperemos que esta si la conteste Dice Tania Ojeda Arroba Tania Ojeda Tania Ojeda Dice ¿Qué has ¿Qué ha sido lo más tóxico Que has hecho Y que te han hecho? A ver ¿Cómo es? Lo más tóxico que yo he hecho Y lo más tóxico que me han hecho Uy Imagínate Compuse la tóxica Que no me harían las tóxicas ¿Cómo es con eso ya? ¿Vayan a escuchar a Pinky Lovers? ¿Lo más tóxico que he hecho yo? Mira Yo no Yo no Yo no veo como La gente La sociedad de hoy en día Dice que uno no debe Tenerle celos A la mujer Y no debe desalar uno a la mujer Si nosotros La mujer nuestra Es la más bella para nosotros Entonces Si mi mujer es tan bella Y tan hermosa Yo no quiero que otro cabrón La esté viendo Porque oye Pues qué pedo Esa es mía Entonces eso no tiene nada de malo Porque estás defendiendo Lo que es tuyo Oye ¿A poco no has visto a los perros? Cuando está el perro y la perra Y luego llega otro perro Y Sí Sí es real Porque está protegiendo a la A la cachorra A la hembra Está siendo tóxico Está siendo tóxico Ya sé por dónde va Ya sé por dónde va Entonces Ser toxiquito Está bien Es toxiquito Con dosis Sin exceso Por ejemplo Si Si dice la mujer ¿No? Hay que voy a ir de compras Y pues va bien chaineada Dice No, no Pues yo voy contigo Porque vas bien hermosa Tengo que verte siquiera de lejos Y decir ¿Qué vieja tan hermosa? Qué chula O sea Admirarla y protegida Admirarla de lejecitos También para que ella se sienta Que mira Cómo lo traigo el vato Y está bien Así debe ser Y de paso una así Oye Oye Me firmas Un tarjetazo ¿No? Pues No Pues oye Ya si la vas a comprar Oye Las tarjetas son peligrosas Es mejor así O el cash El cash Sí, exacto Yo siempre he dicho que el cash Así dicen Yo siempre he dicho que el cash Sí Porque así uno se administra de verdad Es mejor traer el cash Que la tarjeta Porque la tarjeta uno firma Firma Y ya se te va Muy fácil No, mejor llevas tu sobrecito Con tus ahorros TUC ¿No? Y ya le das Tenga mija su sobrecito ¿No? No, eso no es así Ay, Dani Sí me hace mis sobres Está bien Está bueno Le llevas O sea, yo tengo mis sobres Pero también Dani Me da mis sobrecito Cuando venimos aquí A los El A's Es, ya es Ya acabé Contestando tu pregunta Dile que no Y A ver si sale autónico Se acaba el show Nos vemos mañana Se pone todo de mal Así De una de nuestras Patea aquí Y todo Y ahí me saldría Lo tóxica Bueno, ¿y qué? ¿Y qué te han hecho a ti? De toxicidad A ver, vamos a escuchar la canción Porque sí, yo vi que sacaste la canción Pero voy a poner más atención a eso A ver si soy poquito tóxica Pues es que Lo más tóxico que me han hecho ¿No? Este Yo no acostumbro a subir al escenario con celular ¿No? Yo siempre acostumbro Nada en las bolsas Y yo no subo a cantar ¿No? Entonces, este Pues me estuvo llamando Pues Una de ellas Y estuve Ya me llamé ¿Varia vez? Todo el día Todo el show Pero si estabas trabajando Por eso Entonces Mi asistente Pues Copa Ya son 10 llamadas Qué pedo Qué incómodo Y pues en medio del show De ahí ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¡Oh, puto! Oye, ¿no? El pleno show ¿En serio? Aquí ando cantando Oye, a ver Pero fue reciente O sea, me refiero Por si había redes sociales Ya había redes sociales O sea, si no Pues que hiciera un live O algo así Y ahí estaba viendo el show ¿No? Ya ahora se acostumbra Como que uno hace un live Pues es que es difícil Que ella, esa muchacha Se metiera a redes sociales Porque todo el mundo Luego está viendo también Lo de ella Entonces Ella no pudo hacer eso Entonces A ella Ella fue la que me llamó Y estaba ahí Pues toxicísima Intenciando Toxicidiando O sea, exagerado Toxicidiando Se asustó mi compa Algo pasó Alguien se murió ¿Y tú? ¿Estabas tú ahí? No ¿Me llené? ¿No? No, no, no Era tu asistente Pero ella la conocía también Sí Y muy tóxica Sí Me encanta En veces sí En veces no Para que una mujer No defienda otra Quiere decir que había toxicidad Que está cabrón Sí Porque entre mujeres Nos defendemos Y todo hasta las últimas consecuencias Y luego fíjate Las que más aplauden la canción De La Tóxica Son las mujeres Sí, ¿verdad? Yo dije yo Mi manager dijo Esta canción Nos va a acabar la carrera Te van a dejar de seguir las mujeres Estás atacando a las mujeres Esto está muy mal Y son las que más le gustan Y luego la termina de cantar Otra vez Otra vez Y los vatos Sí Y los vatos Ya, córtale Córtale Bravo Sí, muy bien Muy bien contestado A ver, Gerardo Tu última pregunta Por favor Ger Se la va a dar vuelta La va a dar vuelta Ay, ya no le des vuelta Han estado super Y le vamos a dar vuelta Para ver qué hay allá ¿No? ¿O qué? ¿Quieres ver qué hay acá? Dice, no El cuento estupebroso En el Pinky Fantástico En el Pinky Fantástico O sea En el acto Cuéntanos tu peor oso En el Pinky Fantástico Arroba Luna Guión bajo 64 Guión bajo 20 Perdón Guión bajo 20 Ah, vamos a darle vuelta Hubiera sido Luna Guión bajo 69 Oye, no Oye Ahí hubieras toda la respuesta No, no, no No, pero ¿Por qué quisiste girar? Lo va a cambiar acá No Tu peor oso Nunca te has Hace un gasecillo Por ahí ¿Cómo? Ningún oso así Un pedito en el acto Nunca has tenido un oso ¿Qué? Un pedo en el acto Bueno Lo podría calificar Como un oso Un calambre Ah, bueno Que ya se te bajó El asunto Con el calambre Un calambre Que el cual ya no te deje O sea, seguir Gozar Gozar Bueno Eso estaría bien Bueno O sea, se te bajó No No Nomás el calambre Ya no te da Para seguir la acción Cuando te da, por ejemplo Una rodilla O en esta parte O en la pantorrilla Te fuiste, güey Ya no Ya no puedes O sea, o al menos De que te avientes Un spiderman Un pedo Un spiderman Así sin pies Un piecito, güey Colgado acá No sé No sé Puede que sí Es que sí Pero Lo puedo calificar Como un oso, ¿no? Sí, claro que sí O como contestar el celular ¿No? A medio asunto ahí Como si nada Te ha tocado ¿A quién le ha tocado Que así estás Y te contestar el celular? Venga Es lo peor Lo peor ¿Y qué haces? ¿Cómo calmas? No, los celulares los tiene que apagar uno Sí, es como ¿O cómo es? El celular no Los celulares No, no le puedes dar ese privilegio al celular No, no, no Que suene No pasa nada Que suene Ya todo el mundo no puede hacer nada Si pasó algo allá o acá ¿Qué puede hacer? En ese momento nada Por nada Hay que darle prioridad En lo que uno está Están de acuerdo Claro, claro ¿No? Y como dicen Atender a la mujer Con la que está uno Celular por un lado Sí, yo totalmente de acuerdo Bueno, acabamos los Pinky Shots Yo nunca, nunca Bueno No sé si han jugado el yo nunca, nunca Que aquí en LA ¿Cómo se dice, Lupillo? Never have I ever Never have I ever Ah, Lupe, sí Sí, así como lo dijo Sí, Lupillo Sí, Lupillo Oigan, ¿se hablan bien el inglés o no? ¿Se hablan bien el inglés o no? Yo pienso que más o menos Te defiendes Mi compa ¿Tú, Lupillo, sí? Yo tuve este, el follow me Que era un método de inglés que Pues todo contestaba yes y yes En yes En yes No, gracias a Dios Hemos aprendido el idioma bien Ay, qué bueno Yo no sé muy bien Pero bueno, más o menos Me defiendo también Bueno, agarren sus vasos Por favor O lo que estén tomando Lo que quieran tomar De todas sus bebidas Y cada quien va a decir Un yo nunca, nunca O sea, dos ronditas Yo voy a empezar Si sí lo hicieron Toman Si no lo hicieron No tomen Y si quieren elaborar O compartir algo Pues también lo comparten ¿No? Por ejemplo Yo voy a empezar Bueno, si quieren agarren Sus bebidas, ¿eh? Sí, está cabrón Sí Agüita Empezamos con agüita Mejor Agüita Sí, está cabrón Yo nunca, nunca Eh Yo nunca, nunca Me he caído de un caballo Si sí se han caído Toman Si no se han caído No tomen ¿Nunca te has caído? Lo mío Lino, Lino ¿Qué digo? O sea, no Solo tienes que tomar Si sí te has caído De un caballo Y si quieren compartir La historia Así que sí ¿Por qué te ríe tanto? A mí sí Sí me ha tocado Ah, yo voy a compartir La mía Yo no, yo me caí Una vez en Valle de Bravo Porque estaba en un caballito Y ya De pronto se me ocurrió Darle más Le pegué en la pancita O sea, como les pegas Hacia los Chucu, chucu ¿Qué? ¿Por qué te estás riendo? No, no No, bueno Simplemente se fue más rápido Y ya Y luego hizo así Y casi me tiró ¿Cómo lo cuesta? Sí, me tiró Y me tiró Sí, yo creo que a todos Nos ha pasado Yo nunca voy así Bueno, vas tú, Gerardo Ahora tú Yo nunca, nunca Eh, yo nunca, nunca Lo he hecho Acá en un avión No, yo no Fíjate que sí quisiese ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le tienes! Oye, su salón y con ella ya no tiene ¿Cómo fue decir eso, compa? ¿Le puede servir tantito, por favor? Ya se le acabó el trago Ya se le acabó el vaso Gracias Bueno, ok Vas tú, Lupillo ¿Qué? Tú di un yo nunca, nunca ¿Qué? Yo pensé que iba a decir Cuéntanos, no, ni madres Yo nunca, nunca Eh ¿Qué? Pues algo así, picoso No, ¿qué crees que hemos hecho? No sé Sientes una buena Piénsela bien Ya La quiero acomodar bien Sí A ver, papá ¿Para dónde va el...? ¿De dónde viene el chingazo? A ver, pa' acá Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca he andado con un artista Sí Ya llegó para que tomes Gracias, Susana Unicornia Salud Que no se pierda el motivo Oye, pero lo que estuvo bueno Porque yo sí me casé Tú bien ¿Eh? Yo nunca, nunca he dado un beso de tres ¿De tres qué? O sea, dos morras con ustedes O algo así O tres O un trío No sé O más de tres O más de una persona, digamos ¿Al mismo tiempo? ¿Y cómo? Tú solito así Solito Porque pueden ser Pueden ser de dos labios, ¿no? Exacto De dos labios ¿Cómo hace rato? ¿Cómo hace rato? ¿Cómo hace rato dijeron? 69 Que si había... Que si no sabían... No, pero sí, la pregunta sí tiene que estar un poco más especificada Bueno, ¿han hecho un trío o no? Yo nunca, nunca he hecho un trío Un trío, o sea, pero ¿he hecho todo? Sí, un trío o sí Porque yo dije beso si lo viste que no Es como hace rato preguntaste lo del caballo, ¿no? Dije beso de tres Que si tú nunca has... Con un caballo te ha tumbado a ti, ¿no? Y un caballo te ha tumbado a ti, ¿no? A mí no me dejaron contestar Pero yo sí he tumbado a un caballo Que es diferente O sea, y toda aquí la producción riéndose Así ¡Ay, ya! ¡Ay, no! Ya me confundí yo ¡Ando bien perdido! Andamos... Bueno, ya entiendo Pero yo siento que... The towel, no Not the towel Este jueguito está más... Está un poco más... Más intenso, ¿verdad? Sí Bueno, a ver Yo dije beso de tres Me refiero que se han tenido con tres chicas Beso Con dos chicas, perdón Porque tú eres el tres Bueno, si son dos chicas Y un vato es un trío, ¿ah? Sí Si son cuatro chicas y un vato, ¿qué es? Pues un pócar Es pócar Porque son cuatro Es un pócar de reinas Siempre cuatro, el pócar Un pócar, sí Y cinco El pócar de reinas de las dos y dos Y cinco, flor y flor imperial, ¿no? ¿Cómo? Cinco En la baraja son El cinco es flor Y flor imperial sería como... Sí, por eso sería flor imperial O sea, tuviste flor imperial Tómese los dos chicas Tómese los dos chicas Tómese los dos chicas Mejor ya Tómatelo de fondo mejor O sea, ¿quieres compartir una historia? ¿Quieren compartir una historia? No, no, sí está bien ¿Así lo digamos? Primero las damas Somos caballeros Pero yo nunca di beso de tres Ni siquiera Y ya, pues yo estoy casada Entonces ya nunca más O sabemos, ¿no? No, esperemos que sea para toda la vida Como Dios manda Pero no Este, pues bueno Si quieren compartir ustedes alguno No O sea, no tienen que decir nombres No tienen Estaban en la misma fiesta O sea, yo me hice para acá Y le tomé para acá Escondidito, pues Pero Escondidito, pero le tomé O sea Oye, ¿pero estaban en la misma fiesta o qué? Así nos tapamos ¿Qué se me hace que estaban en la misma fiesta? No, la verdad A mí nunca me ha tocado ver un póker ¿Un póker? Un póker Un póker Con el que se aventó Mi compa Lupe Una flor imperial Una flor imperial Corrida, color, flor imperial No era la misma fiesta La misma fiesta no era Y menos la corrida Hubo bastante corrida Ese día además Hubo bastante corrida Solitos enredarme Ay, no, güey Ay, no No, no, no me tocó A mí estar ahí Bueno Vas, Gerardo Tú Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca Nunca Never have I ever No, no Se me viene nada A ver, tú Lupillo A ver usted Mientras yo pienso algo Eh Yo nunca Nunca he estado En una playa Eh Encuerado Nudista Encuerado Eh O sea, tú O sea, playa nudista Pero tú en Naked No ¿O cómo es? Debo tomar O sea, si es una playa nudista Puedes también traer Tu traje de baño Pero O sea, que nos hayamos Quitado la ropa Ajá Yo sí O sea, la mitad Solo lo de arriba El top del bikini Pero Necesitas estar en la playa nudista Para quitarte la ropa O sea, o no puede ser una playa normal O sea No, pues Qué aventado O sea, tiene que ser nudista No, pero pues Sí lo hice Ay, qué aventado ¿En qué playa fue? Acapulco Ya quieres saber cuál playa O sea, pero Yo fue porque era playa nudista Dije Ay, pues me quito el top No, ahí nada más Por hacerle a la A la jalada Pero O sea, tú en una playa No, no, porque no Nunca me tocó estar en una playa nudista O sea, pero tú sí Entonces tomaste Lupillo Sí, yo sí le tomé Y te quitaste Ah, bien, bien Pues es que ustedes no nos hicieron El calzoncillo Yo sí le tomé ¿Y qué playa fue? Me identificaron Luego ahí ¿Y te tomaron foto? ¿Eh? ¿Te tomaron fotos? Eh, no Porque no se permitían teléfonos Pero yo era el que estaba apuntando para el norte Ay, Lupe Ay, no, no, no Pásanos la dirección ¿Dónde fue? Hasta al rato las pinches fotos Yo tengo la foto Y la chingada ¿Nunca salió la foto? ¿Nunca salió ninguna foto? No No sabemos Pero no, siento que debe estar bien, ¿no? Pues sí Te sientes Te sientes libre Pero tú lo hiciste en una playa donde no era nudista ¿Por qué? Porque es más aventado Sí, está No, está bueno ¿Pero por qué? ¿Qué te...? No, yo creo que más bien Más bien Creo que fue una experiencia de más joven Y que así andábamos Sí En la peda En la jarra y así Sí Pero sí hay muchas playas nudistas por ahí, pues Que es Vallarta Por esa zona Por esa zona Ah, esa yolita Hay muchas Creo que sí hay Ah, yo no he ido ahí Yo en México no he ido Sí Es muy bonito Esa área de México Esa parte Ah, que sí que se ha ido Porque dice que está bonito Así se ha ido Y está bonito Vaya La playa Playita ¿Han mandado el pack? Bueno, yo nunca, nunca he mandado el pack ¿Qué es esa madre? Pues, pues, un nude No, una nude Una nude Una pic de su... Hay una foto del coso ¿Qué se ha mandado el pack usted? ¿Qué se ha mandado el body pack? ¿Alguna novia? Sí, güey, el battery pack Foto, yo nunca Por ejemplo, yo nunca he mandado fotos Ni de boobies, ni de así, no Pues, yo no soy muy fan de ese pedo tampoco, hijo Tampoco Pues... Algunos Es que estoy viendo a ver cómo acomodar el rollo Porque... No, Lupe Lupe, se me hace que si tómele Usted se me hace Echle un buen trago Se me hace Yo siento que tu a... Te veo cara Te veo cara de que se has mandado varios Bueno, sí está en el... Sí está en el internet la foto ¿Hay una en internet, tú ya? Ah, pues... Hay una, se roló una siempre Ah, eso no sabía Sí, andaba yo en unos pinches Una feria en los carritos chocones se me perdió el pinche celular y luego llamaron tengo esta foto y me mandaron la mitad de la foto ahí donde se miran miraba el hombro y el sillón dijo ching y sumar la foto la subí mejor yo me querían sacar 50 mil bolas y pues hasta está mejor no porque la o sea ya en ese tiempo desde ahí desde ahí como que las muchachas empezaron a escuchar más mi música y de ahí empezaron los streams y luego por eso y de ahí nace la tóxica por eso empieza la tóxica ya acabamos con el yo nunca nunca yo ya me lo acabé ya nos limitan ya viene el momento de la despedida queremos saber si para cámara 3 por favor pueden decir como redes sociales próximos proyectos que van a andar haciendo cómo está la cosa Gerardo por favor aquí estamos contentos ahorita con el gran estreno de mi nuevo sencillo que es modo crudo estamos ahora viajando aquí en la unión americana con esta nueva gira con mis amigos de la banda el recodo que se llama la invasión de la banda y pues nada no contento de estar aquí en pinky promise y de saludarlos a todos ustedes yay sigan en sus redes sociales pinky lovers lupillo tú cuéntanos qué onda pues yo nomás este le mando un saludo a toda la gente gracias por todo el apoyo que me han brindado este nosotros estamos ahorita trabajando ahora sí que ya de lleno un estilo nuevo un estilo diferente que que la gente ya lo puede disfrutar que son los boleros este le entramos por ese lado y y gracias a dios nos nos está dando nos está dando bien a todo dar y pues a toda la gente y este les encargamos ahí que nos sigan en las redes sociales para ver cosas diferentes del artista no lupillo rivera oficial en todas las plataformas eso aquí van a aparecer las redes sociales de los dos y les quiero dar un aplauso enorme gracias por estar en este pues en este día yo sé que vienen desde muy lejos lupillo vienes casi dos horas y media de camino gerardo también por su tiempo y quiero antes de llegar a la última parte así que es el pinky promise ver la posibilidad si nos pueden cantar un poquito de sus éxitos un pedacito o algo así si es posible de alguna canción que quieran la que quieran cantar o algo que esté ahorita sonando pues para para los pinky lovers sería genial si es que quieren y si les late y toda la cosa que usted primero yo usted usted un pedacito yo de lo más reciente ahorita que está sonando que estoy cantando más o lo que quieran así de sus de sus rolas más así los corridos más recientes el de tranquilito que es pues ya gracias a dios han estado apoyando mucho el video ahorita estamos con lo más reciente que es modo crew pero cerramos el disco con tranquilito que es pues ya lo han escuchado tranquilito despacito despacito voy subiendo a mi ritmo no llevamos prisa el que visualiza lo materializa les mando un fuerte abrazo a todos ¡Esa! Lupillo ¿cuál quieres cantar? es que es bien tóxica ¡Esa! la de la tóxica no no que les puedo decir yo la verdad pues ahorita nosotros estamos eh grabando y la gente pues puede disfrutar de todos los éxitos allí en spotify en spotify en las redes sociales en el canal de youtube y pues la gente ahí pues cuando andan en su mera en su mera peda ya a las dos de la mañana que quieran escuchar una buena rola que se avienten pues cuál será despreciado despreciado me voy despreciado vilmente por ti cuando quieras volver bye bye está increíble oigan bueno pues gracias por estar aquí ahora sí parte final me voy a sentar para hacer el pinky promise y es algo que quieran compartir algún consejo alguna confesión algo que nunca hayan dicho en otra entrevista como que estamos en un momento en tiempos importantes y tiempos también difíciles que pasamos algo que quieran decirle a la gente que los está viendo que los siguen de tanto tiempo a sus seguidores y a toda la gente que pues que que pues no sé tal vez quieren seguir sus pasos o algún consejo si pueden ayudarme por favor aquí a cámara 3 quien quiera empezar este es el pinky promise del día de hoy le cambié la cámara para allá caliente todo queda aquí pinky promise pues a toda la gente pues eh hay que hay que empezar a cuidarnos hay que empezar a protegernos nuestros cuerpos con comiendo saludable este el festejo y las celebraciones es bonita siempre pero yo creo que ya en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos cuidar nuestra salud que es lo más importante este esta pandemia hay que tomarla como una experiencia personal y aprender a a comer y alimentarse correctamente igual a toda la familia entonces yo quiero y recomiendo eso porque quiero que esa gente siga escuchando de música por muchos años y ojalá que que sigan ese consejo no eso Gerardo pues nada yo creo que en lo musical creo que pues hay mucho hay mucho talento y mucho joven emprendedor y creo que este es importante que que estén enterados y que y que vaya estén al día no en estos tiempos no que es que están es más fácil poder compartir tus tu talento tu virtud ya sea no nomás cantar hacer otras cosas creo que es un buen momento no para poder exponer nuestros talentos y que y que puedan sobresalir no tiempo atrás años atrás no era tan fácil ahora ves jóvenes que tienen tienen alguna virtud o algún talento y y empiezan a mostrarlo en las redes sociales o en o en estas nuevas plataformas no que que ayudan mucho como lo es el youtube y y y pues se están haciendo ahora mucho no entonces de de muy poco hacen maravillas entonces creo que es un buen momento no la puerta está abierta ahorita para todos esos toda esa gente no que que quiere pues no sé este que tiene la inquietud de hacer algo en en el arte o en la música estamos en 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 los tiempos no para evolucionar y para y para buscar esas oportunidades eso bien dicho bien claro muchas gracias ustedes tienen tiktok o no tienen tiktok yo sí voy empezando ahí sí estoy acá pero si yo tienes tiktok sí tengo tiktok yo nomás veo el tiktok pero no tienes uno si tienes el personal sí sí pero no 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 subes nada contenido pues muy poco poquito bueno a ver si ahorita hacemos uno después ya que acaben ahorita hacemos uno pinky lovers oigan pues gracias de verdad por estar aquí gracias por su tiempo los admiramos mucho los habíamos pedido mucho y qué bueno que se nos dio la oportunidad aquí en los ángeles sigan triunfando sigan así de exitoso sigan así de neta con su familia con todo este rollo y bueno si pueden firmarme mi surf of fame que es la tablita que tenemos por ahí que se quede para el recuerdo y gracias a todos los que hacen posible este programa toda la producción susana unicornia a todos a toda la gente que trae al talento que que de verdad es que se quede para el recuerdo y 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 que se quede para el recuerdo la verdad sin ellos no sería posible también porque son los que manejan a este talentazo estos talentazos gracias por los shots gracias por el apoyo fue mentira todo lo que dije gracias a toda la producción y de verdad gracias pinky lovers porque por ustedes seguimos aquí y hacemos estos capítulos con mucho amor que Dios los bendiga nos vemos en el próximo capítulo denle like suscríbanse activen la campanita y compártanlo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sola dos manos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!